Feliz jueves, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Hoy se actualizó el monitor de sequía y afortunadamente en las áreas en donde hemos visto más lluvias se ha mejorado la situación, específicamente en esos sectores del sur y hacia el este de nuestra área. Sin embargo, notamos que todavía hacia sectores del noroeste tenemos algunas zonas bajo esa sequía severa y también extrema. Así que en esas áreas todavía necesitamos lluvia para mejorar las condiciones de sequía y hablando precisamente de la lluvia nuevamente para esta tarde, esperamos algunos aguaceros y tormentas de manera dispersa, posibilidad entre un 40 a un 60 por ciento, las temperaturas todavía manteniéndose bastante por debajo del promedio, muy agradables esta tarde en el rango de los bajos 80, así que hay que disfrutar esas temperaturas porque si vienen cambios para fin de semana. Pero por el momento también estamos muy atentos a esa lluvia fuerte porque al igual que en los pasados días lluvia fuerte es posible y con esto también viene riesgo de que pudiéramos ver algunas inundaciones aisladas. Así que mucha precaución en las carreteras, siempre atento a las condiciones del tiempo. Y es que nuevamente observamos en nuestro modelo futuro ese desarrollo de lluvias y tormentas de manera dispersa para la tarde de hoy. Y algunos quedándose con nosotros de esos aguaceros temprano en la noche. Ya más entrada de la noche se torna más seco y para el día de mañana, si usted ha estado esperando un descanso de esta lluvia tan intensa, la buena noticia es que ya para mañana la cobertura va a ser menor. Sí va a estar lloviendo en algunas partes, sí pudiéramos tener algunas tormentas en algunos sectores, pero ya para el día de mañana la cobertura sería menor. Así que menos cantidad de nosotros estaría habiendo lluvia durante el viernes. Y si ha estado planificando para ir a la piscina, quizás ya para mañana pueda hacerlo porque esa posibilidad se va a estar manteniendo en tan solo un 40%. Y vea que la temperatura también va a estar un poco más alta a las 3 de la tarde en esos 86 grados. Mi recomendación que sí todavía esté atento al radar y siempre si escucha truenos, vaya adentro porque sí va a estar tronando y lloviendo en algunas áreas. Así que atentos al radar. Para lo que sería el fin de semana, el sábado va a ser el día más seco cuando tendremos posibilidad de algunas lluvias y tormentas, pero vea cómo no estaría afectando a todas nuestras zonas. Sin embargo, para lo que sería el domingo, una vez más aumenta la cobertura de lluvias y tormentas en la tarde. El patrón activo todavía se mantiene a inicios de la próxima semana laboral con algunos periodos de lluvias en nuestro pronóstico. Vamos a estar observando también algunos cambios en las temperaturas y es que ya desde el sábado comienza a subir ese termómetro. Vea, sábado, domingo, lunes, altos 80 en las máximas, pero ya para el martes de la próxima semana laboral entraríamos en un pronóstico más cálido con temperaturas en el rango de los bajos 90, pero eso es dentro de lo que es normal para esta fecha. Así que prepárese que por ahí viene el calorcito nuevamente para la próxima semana y todavía mantenga su paraguas cerca porque la posibilidad de lluvia va a estar aumentando para el próximo domingo y lunes, pero se tornaría más seco hacia mediados de la próxima semana laboral.